Hace 17 años, parte de la comunidad amazónica Shipibo Conibo vino de Ucayali a Lima buscando un futuro mejor. Entre ellos, llegó también un grupo de madres artesanas expertas en la técnica del quené, un diseño milenario a base de líneas y figuras geométricas. Hace 17 años, parte de la comunidad Shipibo Conibo llegó a Lima, Perú, procedente de la provincia amazónica de Ucayali. Desde entonces, viene difundiendo en la capital del país el arte y los diseños propios de su cultura ancestral. La gran gestora que ha hecho esto posible se llama Olinda Silvano. Los formatos que caracterizan al arte Shipibo son las telas pintadas, telas bordadas, murales, cerámica y bisutería. Todos ellos diseñados o decorados con la técnica del quené. Quené significa el diseño, diseño pintado. Quené significa el diseño bordado, es hecho a mano. Y que nosotros venimos transmitiendo también a nuestros hijos. Generación en generación viene desde niñas que hemos aprendido. Después ya venimos haciendo murales. Ya pintamos murales, empezamos con chiquitito como probando. Y después nos contrataron, nos dieron oportunidad. Y con ganas hemos pintado también, también haciendo, innovando. Como digo, que nunca habíamos pintado una curva. Por ejemplo, Tren Eléctrica, sus columnas son curvas. Siempre hemos pintado plano, pero en curva es diferente. Entonces, para mí es muy importante la cultura, la cosmovisión, la inspiración de una mujer shipiba, ¿no? De todas las mujeres que inspiramos. Con diferentes formas y con diferentes maneras bordamos. Las líneas y formas geométricas del quené, declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2008, representan la cosmovisión amazónica. Los diseños plasmados pueden ser de estilo milenario o contemporáneo. Estos son los diseños milenarios, que es choconer, que es el diseño hueso que decimos. ¿Por qué? Porque es un largo y también es el camino, ¿no? También antiguamente así eran nuestros diseños que hacían las abuelas. Ahora nosotros lo hacemos más menudo. Son los mismos diseños también ya modernizando un poco las curvas, ¿no? Los cuadrados. O sea, vamos mejorando. Esto se llama currúsquené, ¿por qué es currús? Cruz lo decimos nosotros, cruz. ¿No? El diseño de cruz significa, representa a la constelación del universo, ¿no? La cruz del sur, ¿no? Y que nosotros con eso guiamos también cuando nos perdemos en el río Ucayali, en el monte, ¿no? Este es el mayáquené, que representa a nuestro río Ucayali, que viene siempre, que es curva. O sea, invisiblemente se imagina eso, ¿no? Y por el medio de la curva, ¿qué hay? Ahí están los aves, que son guacamayos de diferentes colores, y también los loros, que es el verde, y otros animales que hay. Y estos son el río, y estos son los peces que vemos en el río Ucayali, que hay un montón. Los conocimientos de Olinda Silvano y las artesanas de la etnia shipibo-conibo son reconocidos a nivel nacional e internacional. Recientemente, ella participó como expositora en el Congreso Diseño Agente de Cambio, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima. Además, su trabajo y el diseño shipibo en general han sido apreciados a nivel internacional en exposiciones realizadas en Ecuador y México. Bueno, he trabajado con Nati Muñoz, bordando unas diseñadoras de vestidos tejido en alpaca, y me salió premiado también de mi CETUR, ¿no? Que nos dieron un reconocimiento también. También he trabajado con Anabel de la Cruz, también con moda, y ella es, con ella es lo que he viajado, ¿no? Y también me llamaron por mí también, porque sé hacer este trabajo, ¿no? A compartir con ellos también.